Al filosofar tienes un problema O filosofas bien o no vale la pena Porque al filosofar tu filosofía puede parecer una tontería Si pretendes alcanzar la sabiduría puesto en tu lugar Yo filosofaría, nada es imposible, todo puede ser Basta con filosofar, filosofando siempre Te convencerás de que el mundo sigue igual Si lo piensas bien, no es tan complicado Vuelvo a comentar por donde has terminado No hay mentira sin verdad No hay blanco sin negro No hay sonoridad Si no existe el silencio No hay amor sin libertad No hay calor sin frío Nunca habrá amistad Si no hubiera un amigo Nada es imposible Todo puede ser Pero basta con filosofar Filosofando siempre Te convencerás de que el mundo sigue igual Y si pretendes alcanzar la sabiduría puesto en tu lugar Yo filosofaría Yo filosofaría Nada es imposible Todo puede ser Basta con filosofar Filosofando siempre Te convencerás de que el mundo sigue igual Nada es imposible Todo puede ser Basta con filosofar Filosofando siempre Te convencerás de que el mundo sigue igual Nada es imposible Todo puede ser Basta con filosofar Filosofando siempre Te convencerás de que el mundo Mi querido mundo Mi querido mundo Estúpido mundo Sigue igual 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 Igual